Ella, porque obviamente la fiscalía, en este caso opera distinto, ella tiene que demostrar cómo obtuvo lícitamente los relojes, no es que el fiscal lo tenga que demostrar, entiendo que así opera esto. Bueno, de los dos lados, la fiscalía lo que está tratando de encontrar es los relojes, pero luego para poderle preguntar y de dónde vienen los relojes, o sea, el origen de estos relojes. Pero eso tiene dos planos. Uno es el plano judicial, donde hay investigaciones, y las investigaciones judiciales, y los procesos pueden durar dos, tres años, pueden ser bastante lentos, y la señora Boluarte, su mandato termina el año 2026. El otro plano es el plano político, donde la señora Boluarte y un presidente en el Perú enfrentan procesos de vacancia permanentemente, y el Congreso tiene mucha facilidad para vacar a un presidente. Con 87 votos de una cámara, hay solo una cámara en el Perú, de 130 podrían vacarla. Pero ahí está el problema. El problema es que a la señora Boluarte me da la impresión que no la van a querer vacar, porque el Congreso se da cuenta que si destituye a la presidenta Boluarte, los congresistas se quedan sin trabajo. Y entonces es lo que ellos no quieren tener, no quieren perder su pega, y entonces la van a cuidar y no la van a vacar. Esto ocurre en dos planos, el plano judicial y el plano político.